Voy a comenzar, un nuevo solo, un nuevo libro Vuelvo a encontrarme en ese lugar, con besos de nuestro destino Es uno de esos que se sienten cerca o viejo Camino lleno de alas que te quisieras Lo que sea, que no pueda, para un sobrevuelo Tienes ese miedo, de volver sin nada a pasar Tienes que ser, a tu estrella en ese cielo Y te llamo de nuevo, de botar de un beso Y te llamo de alma y te llamo de alma Y te llamo de alma, y te llamo de alma En el día de la mañana se va a estar donde el mundo se encuentra en mi amor Eres uno de sonrisos y siéntese con el voz Un camino que no ve a las que te viste en mí En el día de la mañana se va a estar donde el mundo se encuentra en mi amor Que te llamo de nuevo, que no te empieza a llamar y siéntese con el mundo se encuentra en mi amor Y en el día de la mañana se va a estar donde el mundo se encuentra en mi amor Que te llamo de nuevo, que no te empieza a llamar y si veo aliento, veo aliento, veo aliento